Buenos días, soy Casilda Lizardui, nací en Vitoria, soy profesora de Historia y hoy me desearía encontrarme con todos ustedes para hablarles de la hispanidad. En primer lugar tendría que decir que el concepto de hispanidad existe desde antiguo, pues ya se ha encontrado en el tratado de ortografía y acentos en las tres lenguas principales de Alejo Venegas, obra impresa en 1531. Con un significado lingüístico similar la incluyó, incluyó el término, el diccionario de la Real Academia de Española como sinónimo, bueno en la edición de 1803, y como sinónimo de hispanismo a la que a su vez define como modo de hablar peculiar de la lengua española. A principios del siglo XX el término surgió con nuevos significados y se le atribuye al filósofo Miguel de Unamuno, autor vasco su introducción en 1909. El 11 de marzo de 1910, Unamuno publicaba un artículo en el diario La Nación en Buenos Aires titulado Sobre la Argentinidad. En él comentaba elogiosamente el término de la restauración nacionalista del pensador radical argentino Ricardo Rojas. El término hispanidad sería posteriormente rescatado por un sacerdote español que estudiante español que estudió con los jesuitas, el padre Fray Zacarías Vizcarra, que residía en Buenos Aires. Y entonces es uno de los pensadores que junto a Maezu y a Morente, García Morente, desarrollaron el hispanoamericanismo en la primera mitad del siglo XX. buscando la superación del eurocentrismo y una reacción también al desastre que había perdido España en el 98. Yo aquí introduciría a Zacarías Vizcarra porque diría que es un sacerdote católico español y vasco también que se radica en la Argentina y que propone en un artículo publicado en la revista El Criterio de Buenos Aires que el término hispanidad debería sustituir al de raza y el 15 de diciembre de 1931 Ramiro de Maezu, que había sido embajador en Buenos Aires y que había conocido a Vizcarra, pues publica en la revista Acción Española un artículo que se llama La hispanidad y que comienza así. El 12 de octubre, mal titulado del día de la raza, deberá ser en lo sucesivo el día de la hispanidad. Con estas palabras encabezaba su extraordinario del 12 de octubre último, un modesto semanario de Buenos Aires, el eco de España. La palabra se debe a un sacerdote español y patriota que en la Argentina reside don Zacarías de Vizcarra, decía Maezu. Si el concepto de cristiandad comprende y a la vez caracteriza a todos los pueblos cristianos, porque no ha de acuñarse otra palabra como esta de hispanidad que comprenda y caracteriza también a la totalidad de los pueblos hispánicos, A lo largo de 1932 y 1933, Ramiro de Maezu, el gran olvidado, va puliendo y popularizando su idea católica de la hispanidad. Y crea Acción española en la primavera de 1934 y su idea queda plasmada totalmente cuando aparece su libro en ese mismo año, Defensa de la hispanidad, libro al cual después volveremos para analizar las bondades del término. Ramiro de Maezu, voy a hablar de mi paisano y mi conciudadano, puesto que nació en Vitoria en el año de la restauración, 1874. Fue hijo de Manuel Maezu y Rodríguez, un hacendado cubano de ascendencia Navarra, nacido en Cienfuegos y de Juana Whitney, una señora nacida en Niza, hija de un diplomado, diplomático. Sus padres, es decir, Manuel y Juana, se conocen en París, ya tiene 16 años, se casan, se trasladan a vivir a Vitoria y de la pareja van a nacer cinco hijos. Ramiro, del que hablaremos, Ángela, que da clases de francés, la pedagoga María de Maezu y el gran pintor Gustavo de Maezu. Ni que decir tiene que su abuelo había sido un gran hacendado que había hecho fortuna en Cuba gracias al cultivo y al comercio de azúcar. Por lo cual eso permitió a la familia Maezu vivir en unas condiciones en la época de opulencia. Sin embargo, cuando el comercio empieza a decaer, la hacienda del abuelo empieza a decaer y no dura mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la muerte del fundador, Ramiro de Maezu, se ven en la ruina, su padre ha muerto y entonces él ha estado en Cuba ya, pero se ve obligado a abandonar sus estudios y empezar una nueva vida caracterizada sobre todo por la austeridad, lo cual será importante en su carácter y en su futuro profesional, ya que inicia una vida autodidacta. En enero de 1891, ya el joven Ramiro había ido a Cuba y allí trabajó en diversos oficios, incluso como lector en una fábrica de tabacos. Pero en 1894, visiblemente enfermo, su madre le pide que regrese a España. Entonces es su madre quien le anima a iniciar su carrera periodística en el porvenir vascongada. Perdón, vascongado. El porvenir vascongado. Arruinada la familia, todos tienen que trabajar. Para ello se trasladan a Bilbao. Su madre, Juana, monta una academia en la que da clase de inglés. Ángela dará clase de francés. Y en 1897, Ramiro se traslada a Madrid y da inicio a su relación con la corriente regeneracionista, intelectuales, especialmente con Azorín y Baroja, con quien formó un grupo al que se les denominaba el Grupo de los Tres, y que junto con Nunamuno es exponente destacado de la generación del 98. En sus colaboraciones de prensa, una pequeña parte de las cuales recogió en su primer libro Hacia otra España, examina las causas de la decadencia de España y propone una renovación al estilo europeísta. Entre 1905 y 1919 vive en Londres y trabaja como corresponsal para la democracia, para la correspondencia de España, Nuevo Mundo, y Geraldo de Madrid. Va a España. Viaja a Francia, por Alemania, y durante la Primera Guerra Mundial es como responsal de guerra en Italia entre 1914 y 1915. publica la crisis del humanismo en 1916 y se podría decir que el Ramiro de entonces es un militarista convencido en esta época su política sigue la máxima de Flavio Vejecio Renato que exactamente dice Así que quien desee la paz que prepare la guerra El 14 de diciembre de 1916 Ramiro, educado por su padre en el método inglés contrajo matrimonio en Londres con la inglesa Alice Hill con la que tuvo un hijo, Juan Manuel de Maezu nacido en 1918 Tras su regreso a España en 1919 comienza su desconfianza en la democracia liberal y va cuajando su evolución hacia un tradicionalismo de signo católico que se consumará durante la dictadura de Primoz de Rivera En diciembre de 1927 y 1928 fue miembro durante un breve periodo de tiempo de la Asamblea Nacional Consultiva instaurada por la dictadura y en diciembre de 1927 fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario en Argentina ejerciendo tal cargo entre febrero de 1928 y febrero de 1930 allí tuvo la ocasión de tratar con el nacionalista Leopoldo Lugones y con el jesuita Zacarías de Vizcarra introductor, como ya hemos visto de la idea de hispanidad Nada más producirse la caída de Primoz de Rivera Maestu dimitió de su cargo de embajador y regresó a España El 15 de diciembre de 1931 Ramiro de Maestu que había sido embajador de España en la Argentina inicia la revista Acción Española con un artículo que se titula La Hispanidad que dice El 12 de octubre mal titulado El día de la raza debería ser en lo sucesivo El día de la hispanidad Con estas palabras cabezaba su extraordinario del 12 de octubre último un modesto semanario de Buenos Aires El eco de España La palabra se debe a un sacerdote español y patriota que en la Argentina reside Don Zacarías de Vizcarra Si el concepto de cristiandad comprende y a la vez caracteriza a todos los pueblos cristianos ¿Por qué no de acuñarse otra palabra como esta de hispanidad que comprenda también y caracterice a la totalidad de los pueblos hispanos? A lo largo de 1962 y 1933 Maestu va poniendo y popularizando en su formada acción española su idea católica su idea católica de la hispanidad idea que queda consolidada en la primavera de 1934 cuando aparece su libro Defensa de la hispanidad Hasta ahora me he remitido al hombre Ramiro de Maestu Vitoriano Universal Ahora quiero hacer relación a su labor que se me cae perdón 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 a su labor periodística periodística y voy a leer citas para que ustedes sepan qué es lo que hace Ramiro de Maestu nos dicen Maestu hizo del periodismo el centro de su actividad se considera que hay unos 15.000 artículos de él Un extraordinario brillo combativo caracteriza toda su obra en la que se advierte un temperamento apasionado y su ímpeto oratorio Algunos de sus artículos fueron recogidos en libros así ocurre con los que forman el título bueno el volumen titulado Don Quijote el titulado Don Juan y la Celestina son tres ensayos críticos llenos de inteligentes atispos aparte de esta obra de crítica siempre crítica literaria tenemos otras tres que pueden considerarse jalones en su evolución ideológica hacia otra España es un cambio de orientación la crisis del humanismo recalca más este cambio y defensa de la hispanidad su obra capital en esta última obra establece las siguientes ideas España perdió su valor en el siglo dieciocho al aceptar el materialismo enciclopedista en perjuicio de lo que constituye la verdadera entraña del siglo de oro es decir nuestra creencia en la posibilidad de salvación de todos los hombres de la tierra creencia que traducida en hechos en el intento de hacer partícipes de ella al mundo entero constituye la parte más gloriosa de nuestra historia es necesario pues que España y América vuelvan por el camino de la fe tradicional y abandonando el lema revolucionario francés de libertad igualdad y fraternidad él propone que se adopte el de servicio jerarquía y humanidad en uno de los capítulos de la obra debemos señalar que Maestro se adelanta a muchísimos historiadores actuales y literatos actuales puesto que lleva una brillante defensa de la colonización española del continente americano con la que rebate los argumentos de la leyenda negra a este tema volveré pero ahora quiero hablar de el hombre político puesto que Ramiro de Maestro fue también un gran político un gran político que incluso trabajó como diputado por Guipuz disculpen pero tengo que sacar mis chuletas porque como comprenderán yo no no me sé de memoria todo esto aquí están todo eso ya se lo he contado ahora voy a verlo dicen que dicen que termina militando en renovación española partido político significante porque es justamente una posición oposición oposición frontal al régimen de la república en este partido renovación española terminó militando en las filas y fue elegido diputado de cortes por Guipuzcoa en 1931 o 32 y en no perdón en 1933 porque ya en 1931 él abogaba por la instauración de una monarquía militar y abogó por llevar a cabo una represión ejemplar que dejara España pacificada por una o dos generaciones el 30 de mayo de 1935 lee su discurso de entrada en la academia española se titula la brevedad de la vida en nuestra poesía lírica las noticias de la suelevación militar en marruecos lo sorprendieron en la revista en la redacción de la revista acción española junto a su joven discípulo José Luis Vázquez Dodero y con justo al escritor Ernesto Jiménez Caballero se refugió en casa del primero donde fue detenido por milicianos y llevado a la cárcel de ventas y el 2 de agosto del no y en la noche del 28 al 29 de octubre fueron sacados varios prisioneros se decían sacas porque eran donde los guardaban y a las noches les hacían el paseillo los sacaban las jacas y los fusilaban se cuenta que Ramiro de Baito es fusilado por agentes del comité provincial de investigación pública agrupación revolucionaria izquierdista con una orden firmada por el director general de seguridad Manuel Muñoz bajo el pretexto de ser llevados a la cárcel de Chinchilla y fue asesinado mediante fusilamiento sin juicio previo en las proximidades del cementerio de Aravaca en Madrid sus últimas palabras nos dicen que fueron vosotros no sabéis por qué me matáis pero yo sí sé por lo que muero porque vuestros hijos sean mejores que vosotros a mí me gustaría añadir a esto volviendo a su libro en defensa de la hispanidad que ya hace años el brillante periodista Eduardo García Serrano dijo que si él fuera ministro de España ministro de educación pondría como libro de texto en defensa de la hispanidad y personalmente estoy de acuerdo con él porque si hablando de la hispanidad nos hemos olvidado del gran Ramiro de Maez hay que tener en cuenta qué pasó con las personas como la reina doña Leticia el presidente del gobierno Pedro Sánchez y otros tantos diputados incluso un señor senegalés que vino como almantero y que se permite hablar de que nosotros hicimos un genocidio en América a mí me gustaría que todas estas personas nuevas de un partido político que se llama Podemita supieran quién era Ramiro de Maez y en lugar de andarse con mamarrachadas sobre el lenguaje inclusivo leyeran a nuestros clásicos entre los cuales yo incluiría a mi gran y admirado con ciudadano Ramiro de Maez tú el olvidado de la hispanidad muchísimas gracias por haberme escuchado espero que nos veamos en otra ocasión desde Vitoria un saludo para todos y celebren el 12 de octubre que es el día de la hispanidad y es el próximo martes un abrazo adiós